Soy de la Poderosa Radio Cadena YSKL con nosotros Tomás Granito G, arrancando una nueva semana de trabajo de dar la semifinal de vuelta. Tomás, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Coméntanos cómo ha ido la evolución en el tema de esa micro rotura que tuviste en la semana anterior. Bien, bien, bien. Ya me siento mucho mejor físicamente. Hoy ya puedo estar incorporado con el equipo. Vengo trabajando bien estos días. Fuerte acá con el cuerpo técnico y también con los doctores. Así que físicamente me siento muy bien y ya contento de estar compartiendo de nuevo con mis compañeros. Es decir, entonces, que se ha superado ese tema, que no hay ningún tipo de molestia. Sí, por ahora no ha habido ningún tipo de molestia. Por ahora va bien. Vengo trabajando fuerte también, que es un buen síntoma. Así que, nada, contento ahí tomándolo día a día también. Uno ve cómo se va sintiendo todos los días y tomarlo con tranquilidad, porque sabemos que el domingo es un partido muy importante. Tomás, fue una buena decisión el hecho de no haber sido la partida en el partido de ida. Sí, sí. No es una decisión fácil, ¿no? Tomándolo con el ser como el cuerpo técnico. Es una semifinal y uno quiere jugar, pero también tiene que pensar en lo que viene también, en la vuelta. Trabajo, jugamos otra final este domingo, ¿no? Y bueno, y ahora que uno se siente físicamente mucho mejor, vengo trabajando bien, entonces me da confianza entrando este partido el domingo. Tomás, ¿hasta dónde llega realmente el tema de la evaluación? Es decir, ¿ya hay una evaluación para que seas parte, si el técnico lo estima conveniente, o para que seas una opción para el partido de vuelta? Sí, sí. Todo depende, ¿no? Cómo me va esta semana, entrenando al ritmo ahí con mis compañeros. Por ahora me siento muy bien, vengo trabajando fuerte, también teniendo muchos minutos en el campeonato. Lo físico uno no lo pierde, así que es algo bueno eso. Y bueno, pasaron unos pocos días nomás. Y después vamos tomándolo día a día, depende ahí, hablando con el sarco también, todos los días como me siento. Entonces ahí vamos tomando una decisión, ¿no? De los próximos días. La semana pasada nos dijiste que conforme iban pasando los días, ibas teniendo la posibilidad de irte sintiendo mejor. ¿Hasta dónde han terminado las molestias o qué tanto consideras que ha venido el tema de la recuperación? Por ahora no he tenido ningún tipo de molestias y vengo trabajando, pateando, cambiando dirección, corriendo, picando. Vengo trabajando fuerte y por ahora no siento ninguna lesión, así que es algo bueno eso. Seguimos haciendo obviamente terapia, controlando todos los síntomas que uno tiene. Pero por ahora me he sentido muy bien, así que contento de eso. Tomás, ¿y qué opinión de la serie? Este 1x0 que los tiene ganando si se quiere en el primer tiempo. Sí, creo que es un gran resultado para nosotros, ¿no? Creo que el equipo hizo un buen partido. Lo importante es que no nos metieron gol. Creo que es algo bueno entrando a este partido el domingo, teniendo un gol a favor también, pero igual. Sabemos que va a ser un partido muy difícil. El equipo se va a jugar con la misma mentalidad como si fuese 0-0. Jugando de local creo que este equipo es muy fuerte. Así que vamos a aprovechar de eso, estar ahí con nuestra gente, con nuestra afición, que va a ser muy lindo. Y también de lo que noto que el equipo está muy metido, muy concentrado, pero no está confiado que es importante. ¿Cómo lo viviste desde la pantalla chica? Con nervios, ¿no? Con nervios. Uno siente una impotencia ahí que no puede hacer nada, estar ahí ayudando a mis compañeros. Uno lo ve de afuera. Uno quiere estar ahí siempre, ¿no? Pero bueno, por suerte conseguimos un buen triunfo, un partido muy importante. Y nada, después de ahí felicité a mis compañeros por el partido que hicieron. Y también estaba muy agradecido de la afición, ¿no? Que fue, parecía que jugábamos de local, es algo increíble eso. Y también una razón por la que a uno le molesta, le duele no estar ahí compartiendo con la gente. Tomás, viene un partido bravo. ¿Y cómo se trabaja en la semana previa un partido de esta índole? Sí, sabemos que va a ser un partido complicado, un partido difícil. Ellos tienen que sacar un resultado como sea. Pero nosotros seguimos enfocados en lo nuestro. Lo tomamos de la misma manera, preparando de la misma manera como preparamos el partido de ida. También tomándolo día a día con tranquilidad, ¿no? Pensando en mucho, ¿no? Trabajando fuerte estos días. Seguir con ese ritmo, seguir con esa motivación, esa intensidad que tiene el equipo. Y el equipo está muy fuerte, que me da mucha confianza y alegría entrando en este partido. ¿Cómo te imaginas la vuelta? Es decir, porque en el primer partido hubo algunas imprecisiones. El local era el obligado. Era lógico que Santa Cecilia empezara a jugar de esa manera. ¿Cómo te imaginas la vuelta y de lo que los rivales podrían proponer al quiteño? Sí, sabíamos que ellos iban a salir así en el partido de la ida, ¿no? Y en la vuelta también. En la vuelta también por el resultado, por lo que es. Ellos tienen que salir a atacar, tienen que meter un gol. Pero bueno, eso nosotros lo tenemos claro. Sabemos que tenemos que estar sumamente concentrados, pero también jugarlo como si fuese un 0-0. Pero atacando, jugando nuestro fútbol, controlando el partido que siento que va a ser importante para nosotros. Y bueno, estar enfocado en el plan, en el trabajo táctico que nos va a dar el profe. Y jugarlo como una final porque el equipo está con mucha hambre para llegar a la final. La última de mi parte, ¿esta semana la trabajás como que si vas a ser titular, como que querés ser titular? Sí, sí, sí. Lo voy a trabajar como una semana normal al lado de mis compañeros. Por ahora me siento muy bien, como les comenté. Y va a ser una semana normal y bueno, con ganas de estar el domingo ya, de que llegue, de jugar. Como les comenté que vine al FAF para estos tipos de partidos, ¿no? Es una gran motivación para mí y estoy haciendo todo lo posible para estar a disposición del cuerpo técnico. Gracias Tomás. Gracias.